Hola, ¿qué tal comunidad marítima? Siempre entregando una buena información, ¿cómo es el proceso de finalización para llegar al título para tripulantes de agua de navegación de GN y tripulantes de primera de puente de PP? Bueno, primero que nada debes aprobar los siguientes contenidos, como nomenclatura náutica y maniobras, donde están muchas preguntas en la cual pueden tener como eslora, manga, qué es lo que es puntal, inmornales, etc. Metrología, qué es el barómetro, qué es el barógrafo, el ciclómetro, etc. Navegación costera, cuánto es una villa náutica, pueden preguntar tipos de fondo, cuál es la forma de navegación de un lado hacia otro, todo lo que es choque y abordaje, las luces de navegación, la luz de tope, luz de proa, cuáles son las luces de las bandas, la narremorque, que es básicamente el más fuerte en relación a las preguntas que pueden tener en choque y abordaje, tipos de buques, tipos de buques de pesca, de draga, de buques mercantes, pesqueros, etc. También hay una parte de primeros auxilios, también de combate contra incendios, radio y telefonía, preguntas de navegación a los timoneles, de ventriculantes, ensayo que también está encima, uno puede hacer un ensayo previo, meteorología y obviamente las órdenes al timón. Bueno, todo este contenido ya lo tengo con preguntas y respuestas, solo debes escribir a rodneymeliman34.com y lo ponemos en coordinación para entregar este contenido. Bueno, segundo, ¿cómo es la inscripción? La inscripción se realiza a evaluación arroba directemar.cl 30 días antes. Esto está ubicado en su vida cementerio número 300. La inscripción, bueno, debe colocar su nombre, apellido, cero de identidad, número de teléfono, correo electrónico, título al que postula, institución a la cual proviene, e indicar si algún día ha repetido este curso y le ha ido mal. Ya recuerden que son tres oportunidades. Bueno, todo esto, información lo puedes encontrar. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta una próxima.